El Centro Penal de Sonsonate, Metapan y La Unión son los recintos que desaparecerán para el sistema penitenciario del país. La noticia fue anunciada primero por el presidente de la República, Nayib Bukele, a través de su red social de Twitter, información que luego fue confirmada por el ministro de Seguridad Pública, quien presenció el traslado de internos del reclusorio de Sonsonate. Estamos cerrando tres centros penales en tres ciudades, Metapan, Sonsonate, La Unión y estamos generando el traslado de más de 500 internos que estamos moviendo los diferentes centros penales que tenemos, habilitados con cupos suficientes para poder soportar este movimiento. Esas decisiones que se están tomando por parte del señor presidente, por parte del ministro de Seguridad, es evidentemente para evitarle problemas a la sociedad, porque no solo es que hay un centro penal y que bloquea la señal, sino que también alrededor de los centros penitenciarios, y lo sabemos por datos de inteligencia de la Policía Nacional Civil, inteligencia de centros penales, que alrededor de los centros penitenciarios se vuelven también imanes y atraen a las diferentes estructuras delincuenciales, a las diferentes estructuras de crimen organizado. Los tres penales clausurados serán demolidos y reconstruidos como espacios culturales para la población, según anunciaron funcionarios. Estos centros penales que se están cerrando van a ser nuevos centros de oportunidades para nuestros jóvenes, para promover la cultura, para desarrollar buenos hábitos, para que las nuevas generaciones no cometan los errores de los jóvenes que hoy por hoy están en nuestros centros penales. Hay que destacar, muy importante, no se está haciendo más hacinamiento. Asimismo, como hoy se han cerrado muy responsablemente estos tres centros penitenciarios que no sobrepasaban ni siquiera 500 privados de libertad, entre 500 y 600 privados de libertad, se aperturó el módulo A de la fase 2 de Mariona, donde hay 1.900 cupos más. Entonces, nosotros ahorita únicamente tenemos un 12% de hacinamiento. Lo hemos bajado incluso a cómo lo recibimos nosotros. El titular de centros penales aseguró que los niveles de hacinamiento en el sistema penitenciario han reducido y, aunque no confirmaron en qué cárceles fueron removidos los privados de libertad, señaló que tienen la capacidad de albergar a más de mil internos solo en Centro Penal a Esperanza, conocido como Mariona. Hay que destacar, muy importante, no se está haciendo más hacinamiento. Asimismo, como hoy se han cerrado muy responsablemente estos tres centros penitenciarios que no sobrepasaban ni siquiera 500 privados de libertad, entre 500 y 600 privados de libertad, se aperturó el módulo A de la fase 2 de Mariona, donde hay 1.900 cupos más. Entonces, nosotros ahorita únicamente tenemos un 12% de hacinamiento. Lo hemos bajado incluso a cómo lo recibimos nosotros. Según manifestaron las autoridades de seguridad pública, esta movilización de internos es parte de las estrategias del Plan Control Territorial. El Plan Control Territorial también comprende poder llegar a un escenario donde no tengamos más de 10 centros penales en el país, precisamente para no estar afectando a algunas comunidades vecinas. Con imágenes de Roberto Linares, para El Noticiero, Yesenia Aguilar.